...víctimas aleatorias anima a organizaciones terroristas que buscan hacerse un nombre. Estos ataques, si tienen éxito, les permiten dar a conocer su causa y reclutar nuevos miembros. Un asalto en estructuras tubulares ofrece pocos parapetos o rutas de escape. La agente Ash del FBI SWAT tiene órdenes de solucionar la situación. Con sus proyectiles de voladura se pueden abrir y usar nuevas líneas de disparo. Eliminen a todos los hostiles. ¡Vamos! 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 ¡Cambio cargador! ¡Ah! 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 ¡No hay munición! ¡Recargo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!